¿Qué pasaría si alguien roba un anillo de linterna verde? Los anillos de los Green Lantern se encuentran entre los elementos más poderosos de cualquiera de los universos DC y los guardianes en Oa se los entregan a los seres para que puedan proteger sus respectivos sectores del universo. Estos anillos otorgan un poder infinito a sus portadores, permitiéndole a sus portadores crear construcciones solo limitadas por la fuerza de voluntad y su imaginación. ¿Pero qué pasaría si alguien los roba y podría funcionar? La respuesta es sí, podrían ponérselo y sí funcionaría, pero hay una condición. Algo parecido vimos en The Flash Anual Vol. 4, donde Hal Jordan voluntariamente hace que su anillo de poder elija a Barry Allen y en un momento de angustia Barry se pregunta en voz alta cómo pensó que el anillo de poder no permitiría que nadie más lo use que su portador original. A lo que Hal Jordan le respondió, mi anillo, mis reglas. Según mi interpretación personal, esto establece que cualquiera puede deslizar un anillo de poder de Green Lantern y hacer que funcione para ello. Sin embargo, solo cuando el propietario del anillo así lo desee. Ahora, si el individuo desliza el anillo de poder sin que el propietario así lo desee, el linterna simplemente devuelve el anillo de poder a su dedo como lo hizo Hal Jordan en La Liga de la Justicia Vol. 2 Nº 1.